hola yo soy daniel y el día de hoy estamos con un nuevo vídeo estamos con una nueva teoría que está a ver es de las más extrañas que he leído y que he traído al canal así que tómenla con cuidado es una teoría que me tope por twitter siendo más preciso los créditos son para jla anderson music y dylan red estas dos personas fueron las que formularon más o menos esta teoría que es bastante corta pero es curiosa ok les digo tómenla con cuidado es de las más fumadas que he traído así que con cuidado y básicamente como ya vieron el título la teoría habla de que si tyler y josh cambiaron de cuerpo ok en estos momentos ustedes están viendo una foto donde pues prácticamente se ve a tyler y josh cambiando de lugar en una foto pero inclusive están haciendo la pose contraria es decir tyler está haciendo la pose que hacia ellos normalmente y yo es la que tyler hace normal normalmente y también como vieron en la miniatura y están viendo en este momento creo yo pues están viendo una foto en el evento que hubo en vivo en el concierto en vivo donde también tyler y josh cambiaron de lugar a la hora de tocar y para las personas que son nuevas en el clic podrán decir y esto que o sea esto que tiene de relevancia que se hayan cambiado el lugar pues la relevancia está en que tras cinco álbumes es la primera vez que cambian de lugar es decir mantener en consistencia algo así para repente cambiaron un álbum no es una coincidencia no es algo hecho solo porque sí o porque así se presentó tiene algo de importancia y a continuación les voy a leer la teoría de este proceso tan extraño la teoría no sólo trata de que tyler y josh cambian de lugar en las fotos y que tyler se tiña de pelo de rosa se trata de que podrían estar intercambiando sus cuerpos en las pruebas que tenemos por así decirlo son que tyler se pintó el pelo de rosa como josh ya lo hizo en un momento el cambio de esto en su lugar en las fotos para hacerse pasar por el otro y creo que le menciona ahorita si miras la foto están pasando literalmente como el otro y la cuestión aquí es o la teoría es y qué tal si hicieron esto para ayudar a tyler a escapar de tima sin que se note josh ya estuvo entrando y saliendo de tima con los banditos así que conoce la salida y sabe cómo escapar por lo que decidió darle a tyler su cuerpo para que él pudiera salir de tima sin ser notado junto con otros banditos y después de esto josh pudiera escapar pero con el cuerpo de tyler y se cambiarán de nuevo de cuerpo cuando finalmente escapen ok esto tiene un poco de sentido por lo que hemos visto en trench y dirán daniel qué tan fumado es esto como por qué van a cambiar de cuerpo bueno ya también vimos en el vídeo de choker que josh tiene poderes que lanza de la boca y puede hacer en miniatura y convertir en juguete a las personas así que pensar que pueden cambiar de cuerpo por alguna especie de poder no es tan descabellado a estas alturas de la historia así que pues esta es una de las teorías les digo es bastante corta pero es curiosa a menos para mí y pues podría llegar a ser saben así que nada hasta aquí voy a dejar perdón este vídeo ustedes saquen sus conclusiones sobre esta teoría o si tienen otra teoría de por qué están cambiando de lugar y estas coincidencias estaría cool que dejaron en los comentarios y nada si les gustó suscríbanse para tener toda la información de tu nuevo pilot teorías análisis curiosidades y en sí noticias relacionados con esta hermosa banda y otras cosillas síganme en mis redes como arroba danielua14 y nada nos vemos hasta la próxima bye